La Fundación Fautapo y el Ministerio de Comunicación realizaron la firma de convenio para establecer alianzas estratégicas objeto de garantizar apertura de nuevos mercados para la producción local y dar valor agregado a los productos a través del reconocimiento de la marca País, fortaleciendo las unidades productivas. La marca País Bolivia Corazón del Sur. Un orgullo para nosotros suscribir este acuerdo. Los vinos tarijeños llevarán el sello del país. No es el sello de un gobierno, es el sello de un país que ha superado estados de pobreza, de un país que se ha superado a sí mismo y que hoy produce y mira mercados en diferentes lugares del mundo. Son 25 cadenas de producción en 8 departamentos y 51 municipios de todo el país que tras la firma de dicho convenio formarán parte de la marca País Bolivia Corazón del Sur. Tenemos ahorita como objetivo establecer un marco de coordinación mediante este convenio, implementación y ejecución de actividades orientadas positivamente y positivo en posicionamiento y difusión de la marca País Bolivia. Creemos que es sumamente importante que marca TAS Tarija esté vinculado al país, las marcas futuras que estamos trabajando que sean vinculadas con marca País, porque eso da la fuerza en el futuro y son marcas territoriales que estamos promoviendo en varios lugares. Una de las acciones a partir de este convenio, Tarija será sede del primer foro nacional de marcas territoriales. El foro nacional de marcas territoriales van a estar presentes aquí en TAS Tarija, 10 marcas territoriales, 150 participantes creemos que van a estar presentes. Vamos a hacer una agenda de trabajo con marca País, con el ministerio. 15 instituciones de cooperación van a estar presentes también en ese foro nacional.